Stephen Wilshere, el artista británico con memoria fotográfica, realizará un dibujo panorámico de la Ciudad de México. El motivo de esta obra es plasmar el momento de transición del Distrito Federal hacia una nueva ciudad. Stephen llegará al país el próximo 24 de octubre, mismo día en el que sobrevolará en helicóptero la Ciudad de México durante 40 minutos, para obtener la fotografía mental del panorama. México será la primer ciudad latinoamericana que el artista británico dibuje. Posteriormente, en el lobby de la Torre BBV a Vancouver, comenzará a trazar a detalle, escala y precisión los sitios, monumentos y edificios más representativos de la ciudad, sobre un lienzo de algodón de 4 por 1 metros. Las personas podrán observar la evolución del trabajo de Wilshere de forma gratuita en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la planta baja de la Torre, donde también se podrá apreciar una exposición de obras de Wilshere durante su estancia. Stephen es autista, padece del síndrome de Zabat o síndrome de genio, lo que le permite fijar la atención en los mínimos detalles. Esta capacidad, aunado a su talento innato por el dibujo, le han dado la oportunidad de dibujar ciudades como Roma, Tokio, París, Nueva York, San Francisco, Dubái y Madrid. Visión, memoria y dibujo son la base del trazo que, entre líneas, realiza Stephen Wilshere. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Alejandra Cano y José Rodríguez.